Música Palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti A siempre estar tu oído atento a la sabiduría Si inclinares corazón a la prudencia Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz como a plata, la buscares Y tu niñares como a tesoros Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz como a plata, la buscares Y tu niñares como a tesoros Música Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás conocimiento de nuestro Dios Porque el da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento Porque el da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz como a plata, la buscares Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz como a plata, la buscares Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia Gracias por ver el video.